El Tour Zacatecas de la Liga Estatal de Desarrollo de Talentos de Ciclismo 2019 se puso en marcha en el Circuito Sur de Río Grande, con una nutrida participación en las diferentes categorías. Santiago Limones Aguilera y María Guadalupe Romero García se llevaron los honores dentro de la categoría 5 y 6 años de edad. En la clase de 7 y 8 años, después de un esfuerzo extraordinario por cubrir las cinco vueltas pactadas, Ana Román Villegas de Zacatecas se ceñó la corona, tras superar respectivamente a Sofía González Robles de Villanueva y a una Paula Mestas Cabrera, mientras que en el ramo varonil, el del Antonio Córdoba Sifuentes, se impuso a David Valderas. Sofía Isabel Rojas Ramírez y Ramiro Eduardo Hernández Martínez fueron los ganadores de la categoría de 9 y 10 años de edad, al imponer sus condiciones físicas y estratégicas sobre el caballo de acero. Ante Carol Romero García en niñas, Mario Alexander Pérez Hernández de Villanueva y José Valentín Débora, la categoría de 11 y 12 años dejó grato sabor de boca al nutrido número de espectadores y en la que Diana Camila Rojas Ramírez de Villanueva se vistió con el jersey de líder al dejar el camino a Kenia Manzanares de Nieves y Dulce Carlota Hernández Martínez de Río Grande, en tanto que Luis Enrique Córdoba aprovechó el estar en casa para vencer a Juan Luis González Robles y César Leonardo de los Reyes en las diez vueltas del circuito que medía un kilómetro. En la competencia de 15 y 16 años de edad, lamentablemente la campeona de este primer serial, Ana Sofía Talavera Cardona, sufrió una severa caída luego de cruzar la meta, en tanto que Alejandra Guzmán se tuvo que conformar con la segunda posición. Dorailda González en la escudería Dorailda González en la escudería Agua Naval de Río Grande en la categoría libre, obtuvo el primer lugar de la clasificación general, seguida por Lilia Campos Castañeda y Talía Molina. Para este informativo César, Lalo Benavides.